Me levanté muy temprano para irme a trabajar Pero era de madrugada mejor me puse a chatear Navegando como siempre, navegando en mi Facebook A subir unas canciones y miren lo que encontré Que el compadre Juan Tinojo un tema nuevo sufrió Mientras que Isabel Pineda un buen tema se cantó Arellano como siempre, como todo un gran señor Una entrevista muy buena a Julio Palma ofreció El engredo de mi radio, mi música va a tocar Esa tipa no lo quiere, yo ya se lo voy a decir Pero a él eso no le importa porque le gusta sufrir Ya se me hizo un poco tarde para irme a trabajar Me cortó un poco un café que un buen amigo me trajo Y más tarde en Adelitas vamos a desayunar Y si vamos todos juntos, Chuy Pérez nos va a invitar Que el compadre Juan Tinojo un tema nuevo sufrió Mientras que Isabel Pineda un buen tema se cantó Arellano como siempre, como todo un gran señor Una entrevista muy buena a Julio Palma ofreció El engredo de mi radio, mi música va a tocar Esa tipa no lo quiere, yo ya se lo voy a decir Pero a él eso no le importa porque le gusta sufrir El engredo de mi radio, mi música va a tocar Yo ya se lo voy a decir Y si vamos todos juntos, Chuy Pineda un buen tema se cantó